La cagaste, porque yo nunca me di cuenta que te improvisaste Dicen que es sangre y le recuerda a rojo Yo también grito, asa, tú también te asustaste Por eso te lo partes, espera, pensé que en esto no era punto aparte Entonces sabes que en esto, tú eres inservible Confundiste humildad, presumir no es ser humilde No hermano, él grita por un momento fisiológico Más no por mi momento filosófico Entiendes, idiota, tu carece mucho el éxito El psicópata, en tu colectivo, te cago el éxito Hoy día te mato, punta bien, ella es poeta Música que sale, no las tiro de libreta ¿Querías mi nivel, de verdad? No seas pendejo, idiota, tú eres relatividad No, no, porque hoy día, más mentiroso que un Alan Mira cómo viene muy tranquilo, te caen las balas No me gritan porque nadie grita el dictar Alan Pero hoy día soy como el mismo Wallace Porque dentro de esta mierda sabes que en este rap Porque claro que siempre te traigo calidad Si la inteligencia y el autoestima se complementan Entonces tu ego tiene cien años de soledad Echa la mano, echa la mano, echa la mano Cuéntale, cuéntale, cuéntale Tres, dos, uno, tiempo No entiendes tú, idiota, yo tengo permanencia No puedes ganarme, te falta la experiencia Tienes mucha verdad, tengo mil años de soledad Pero hasta ahora Dios no desarrolla el libre de tu existencia Si entiendes, pendejo, yo te bendigo a fulminar No puedes con esto, te muestro como full rimar Entiendes, idiota cero, debería haber estado aquí Porque más que tú representa el colectivo y es mejor en sí No, no, porque sabes que tú estás en mis suelas Mira hoy día así que le dejo secuelas Eso es lo que pasa, Dios todavía no escribió sobre mí Porque vio mi vida y quiso escribirla en una novela Entonces tú te matas, sabes que no estoy matrícula Y todo el mundo sabe que la novela es mejor que la película Entonces no te comas nada tonto Porque sabes que es mucho en sí, lo haces y yo descompongo Ve ya te trabaste, te trabaste con un tenor Van arriba, van arriba, van arriba, van arriba Te está toqueando Tres, dos, uno, dale No las tengo que pensar porque soy buen tenor Tenícula, tu léxico es ridícula Yo soy film de terror ¿Entiendes mi hermano? Yo soy buen compositor Estoy hecho de los compuestos que no tiene tu hip hop No como reviento, yo tengo todas las frases Estructura, duras penas, tú entiendes lo que hago Tú eres kamikaze, hace rato débil frases Porque hasta ahora solamente te reviento en plato ¡Aplaudes, aplaudes! ¡Réplico! ¡Jurado! Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Pasa la mano! ¡Empíralo! 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 ¡Cállate con chacuare! ¡Cuéntale, cuéntale! Tres, dos, uno ¡Tiempo! ¿Entiendes? Para mí solo eres un ser inexistente Aprendí que en la vida siempre debo manejar este ¿Sabes por qué? Yo paso por coeficiente Pero tú pasas por déficit, coeficiente a tus oponentes Escucha, tonto Deja de no soltarme morbo Porque sabes que en esto es claro que compongo ¿Sabes, tonto? Tú eres como sistema Fadown Porque vives de la plata que te dan los tongos Solo eres un canalla Solo eres un canalla Yo nunca dije de morbo No me pongas tu temática Respeta lo que dé el jurado para ganarme en la batalla Y yo te dije eso antes Porque copias a gigantes Porque los pequeños nunca llegaron de mi adelante Eso es lo que pasa Sabes que tú te creías muy real Pero al que ni di yo sí llegué antes Obviamente mi hermano eres una resentida Somos pequeños, el gigante se cae pa' atrás Nosotros aguantamos tu caída ¿Entiendes, idiota? Para mí eres una bandida En psicópatas el novio es Harley Quinn Más homicida Más homicida Pero no eres nada a rapear Aguantan la caída Y se queman cuando sienten el calor corporal Porque dentro de estas mierdas a veces voy a matar Es como un lordo dentro de un Taurus que te va a matar Otro Taurus, Taurus, no le ganaste Oye, canalla ¿Entiendes, idiota? Mis rimas vienen y estallan Hablas del calor El verano suelta lágrimas de hielos condensadas A ver, mi frialdad es la batalla No, pero muy tranquilo No, eres oponente Sabes que te mato porque soy inteligente Todos mis point lines y que salen coherentes Taurus me ganó cosas que no puedo decir De que el tengo enfrente Te trabaste, te ibas a trabar Pero igual nadie lo notó en tu forma de rimar No subestimes a ningún oponente Porque el más débil más que tú puede tener mejor mente No, en serio deja de decir que me puedo trabar Y concéntrate en tu puta forma de rapear No solo me vengas a hablar a mí sobre qué detectar Si tú también tienes defectos Pero nunca los pudiste ver ni lo creas ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Besos! A ver, el jurado ya la pensó En tres, dos, uno En psicópata pasa Bueno, para mí...